En calle de la bizcocha y un café de marinero y en el cajón anillo, coloce el lirio moreno, coloce el lirio moreno Diré allá en su nombre y ese nombre bien está, con un cariño, cariño, tiene la seramona Y de calle armería, con un panca de agua ardiente cantará marinería La alerio, la alerio tiene, tiene una pena de alirio y se han puesto a fiene Moreitas de martirio, se dice que por un hombre, se dice que por dos Pero no venga del cuento, hay señores tormentos, la sabe de la alirio Y a mamá ella, y a Virgen Sirio Y barruquita, madre de mi alma, barruquita negra, la que tiene alirio Y un hombre vino de Cuba, y a la de coche ha cagado Se encuentra monianteo, por aquel lirio morao Por aquel lirio morao Que su punto un griso, de metafolí Que su noche de luna, que su noche de abril Y de calle armería Por ronca de agua ardiente cantará marinería La alerio, la alerio tiene, tiene una pena de alirio y se han puesto a fiene Moreitas de martirio, se dice que por un hombre, se dice que se por dos Pero no venga del cuento, hay señores tormentos, la sabe de la alirio Y a mamá ella, y a Virgen Sirio Y barruquita, madre de mi alma, barruquita negra, la que tiene alirio ¡Gracias!